Nosotros sabemos cuál es el Tribunal Supremo que tenemos, sabemos en qué momento fue electo, en qué condiciones y que lamentablemente no se respetó como no se respetaron las últimas elecciones de ese tribunal. Lo que es indispensable es que ese tribunal sea presión del pluralismo de la sociedad venezolana y no que haya este presente una sola tendencia como ha sido hasta ahora. Nosotros seguimos pensando que es posible, que eso todavía se cumpla y que este tribunal cuando sea electo efectivamente pueda expresar en los nombres que se colocan, no solamente digamos el nivel profesional de quienes son electos sino también el que se exprese distintas visiones de lo que hoy tenemos como país. Nosotros aspiramos que en esa semana, en el momento que se haga, efectivamente se pueda garantizar que podamos tener un Tribunal Supremo a la altura de la expectativa que hoy tenemos los venezolanos, que es que haya un Tribunal Supremo plural, amplio, calificado y que tenga la responsabilidad de conducir un área tan importante como es lo que tiene que ver con la aplicación de la justicia en Venezuela, de la manera que el país requiere que eso sea así y que garantice además que sea, a pesar de la opinión de algunos funcionarios del gobierno, de que no hay división de poderes, que sea la garantía de que sea un poder autónomo. Ojalá se pueda cumplir una versión distinta a la que este parlamentario y dirigente del partido oficialista dio en relación a que no había división de poderes, sino que los poderes tenían que ser uno solo y con una sola ejecución, desarrollando una determinada filosofía al respecto totalmente autoritaria y que por supuesto no tiene nada que ver con las normas que están establecidas en la Constitución. Aspiramos que esta semana se cumpla con la elección.